Eeeh Vale, final de la Copa del Rey que jugaremos hoy Y si llegamos a la final de la Champions también jugaremos esa final de la Champions Vale, así que va a ser un episodio el de hoy muy, muy interesante También deciros, el próximo viernes, en principio a las 6, vale En principio a las 6 de la tarde, el próximo viernes 2 de noviembre Directo, vale, directo a las 6 de la tarde, viernes 2 de noviembre Empezando la segunda temporada, vale Puede que se comience la segunda temporada, lo hagamos en esta primera, vale Porque tenemos, me habéis dicho que el presupuesto aumenta la segunda temporada Pero igualmente tenemos aquí 200 millones, yo creo que casi 300 Y es que tenemos un millón de presupuesto salarial, si ajustamos esto 200, 250 millones tenemos ahí una cantidad increíble de dinero para hacer fichajes Así que ficharemos lo que podamos con este presupuesto Y la próxima temporada, pues terminaremos los fichajes O igual no terminaremos los fichajes porque estarán ya hechos todos, no lo sé, ya lo veremos Pero bueno, todo dicho, creo que sí Vamos a comenzar, ya estáis viendo 9 partidos de Liga Nos quedan, el Atlético ahora mismo líder con un partido más Cuantos estampios, que nos ha tocado el Barça Que esto, creo que no lo vimos en el episodio anterior A mí no me suena por lo menos, nos ha tocado el Barça Ya estáis viendo ahí el resto de eliminatorias Está la Roma, está el Mónaco Y nos toca el Barça No puedo hacer más Y en la Copa, pues tenemos al Valencia como rival En la final, así que nada, sin más Vamos a comenzar, primer partido contra el Valencia Ya estáis viendo el once que está bastante flojo Porque está lesionado Varane Porque está lesionando Kroos Porque está lesionado Casemiro Pero bueno, es lo que hay Juega Llorente, juega Nacho y juega Asensio Con esto nos vamos a enfrentar a Valencia en Mestalla Y no he mirado el calendario, pero... ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es el Eibar, justo antes de la Champions Pues nada, vamos con los titulares Y intentar ganar a Valencia Este primer partido del episodio Quedan nueve Si ganamos los nueve partidos de Liga que quedan Seremos campeones Pero... Hay que ganar esos nueve Porque si empezamos mal contra el Valencia Cuidado, porque se nos puede ir a la mierda la Liga, eh Mucho, mucho cuidado con la Liga Que se nos puede ir a la mierda Vamos a intentar marcar gol Y a intentar ganar el partido Como no ganemos El Atlético seguirá líder Y con ocho partidos por jugar el Atlético O ocho partidos por jugar nosotros también Y el Atlético está haciendo una temporada Que no se la creen Que no se la creen la temporada que están haciendo También la nuestra no es la mejor empate a cero Nuestra temporada no está siendo la mejor Pero el Atlético está haciendo una temporada Por encima de lo esperado Y ahora mismo está molestando Está molestando bastante Está molestando bastante Once empates Somos el Madrid Y llevamos once empates Lucas Vázquez lesionó siete días Hola, Sport ¿Puedes dejar de lesionar mis jugadores? Ahora mismo tengo cuatro jugadores lesionados Ahora mismo En este momento Tengo cuatro jugadores lesionados EA Sports ¿Qué pasa? EA Sports Aquí está pasando algo Y no me entero Aquí está pasando algo Y no me entero Va a jugar Fio Yassier Es que va a jugar Fio Yassier EA Sports EA Sports Aquí está pasando algo No me está gustando Lo que está pasando EA Sports Empatamos contra el Valencia Y ahora nos enfrentamos a Leibar Con Fio Yassier De extremo Bueno, pero es que nos enfrentamos a Leibar Con De la Fuente de Central Villalba de medio centro defensivo Mende Como interior Y Fio Yassier de extremo Es que ahora mismo tenemos ahí A dos jugadores De la cantera real del Madrid Y dos jugadores De la cantera del juego Y evidentemente Marca a Leibar De penalti Marca Maggi Marca Maggi Empata Vinicius Empata Junior Empata Vinicius Y como empatemos con el Leibar Empatamos con el Leibar Y el Atlético gana 0-2 al Barça Tócate los huevos Claro, porque el Atlético No tendrá cuatro jugadores lesionados ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí El Atlético tendrá Un jugador lesionado Si lo tiene Si lo tiene Pero es que nosotros Tenemos ahora mismo Cuatro Cuatro jugadores lesionados Es lo que tenemos ahora mismo Y llega el Barça Cuatro jugadores lesionados Y llega el Barça Por cierto No lo he dicho Pero vamos Es evidente que Si voy a jugar la final de Copa No voy a jugar más partidos En este episodio A no ser que lleguemos A la final de la Champions Paga la cláusula de Lucas Zidane Que la pague o no Es la misma tontería No se va a ir Así que me da igual ¿Cuántas veces habrán pagado ya La cláusula de Zidane? Otro equipo que paga la cláusula ¿Cuántas veces habrán pagado ya La cláusula de Lucas Zidane? ¿Seis veces? ¿Siete veces? ¿Otro veces? Impresionante El Barça Clásico de Champions Clásico de Champions En cuartos de final Y seguimos con los mismos problemas Que antes Barra lesionado Cross lesionado Casemiro lesionado Es que no Es que no sé Es que Es que sinceramente no sé Es que Me está tocando mucho los huevos Este juego Vamos contra el Barça En el Camp Nou Clásico de ida Cuartos de final de Champions El Barça por supuesto con todo Al Barça no le falta nada Al Barça no le falta nada Y marca Harry Kane Tío Contra todos Y Contra el juego Mismo Y marca Harry Kane Otra vez Claro que sí Joder Claro que sí Harry Kane Tío Doblete del inglés Que nos pone Nos pone muy bien En la eliminatoria Y estábamos Contra el juego Contra este juego Y contra todos Contra el Barça Contra el Atlético Contra todos Y contra el propio juego Contra EA Sports Harry Kane decide Hacer un hat trick Y meternos en semifinales De la Champions Madre mía Espectacular Harry Kane El mejor fichaje De la temporada Realmente fue uno De los únicos No fichamos mucho más Pero hay que decir Que mejor fichaje De la temporada Aunque no hayamos Fichado mucho más Ya Harry Kane Solo por meterle Tres al Barça En el Camp Nou En unos cuartos De final de Champions Ya solo por eso Se puede Calificar su temporada De temporada Le gané Le gané Vuelve la liga El equipo que está cansado Que después hay Champions otra vez Lucas Vázquez Estás Bueno Lucas Vázquez está Venga Por lo menos un jugador más Hombre Es que cambia algo De 66 de feo Ya si era 83 de Lucas Vázquez Algo cambia Oye Algo mejora El equipo Pues con Lucas Vázquez Y con el resto de suplentes Y reservas Porque hay reservas Nos enfrentamos al Le ganés El Atlético A 3 puntos Y 7 partidos por jugarse 7 partidos por jugarse Marca Roland Tío Es que marca Roland De verdad Es que Tercer partido de liga El primero contra Valencia Con los titulares Empate A 0 Podríamos haber ganado El segundo contra Leibar En casa con los suplentes Empieza ganando Leibar Y empatamos Y ahora el Le ganés Me está metiendo 2 Es que ahora el Le ganés Me está metiendo 2 ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? El Le ganés Me mete 2 Y nos manda la mierda tío Nos manda la mierda Estábamos a 3 el Atlético Pues igual ahora estamos a 6 No lo sé No lo sé Pero la liga La liga no La liga ha sido Un absoluto desastre Y la culpa no es nuestra La culpa es de este juego La culpa es de este juego De mierda tío Lo bueno Que a partir de la próxima temporada Vamos a tener mejores reservas ¿Por qué? Porque con jugadores estos Que hemos subido En el caso de Villalba Por ejemplo Pues empezó la temporada Con 60 y poco Ya va por 68 Cuando empieza la próxima temporada Pues seguramente Esté ya en 70 Ya tengamos un reserva Aquí de 70 de media Y bueno Pongo el ejemplo de Villalba Porque es el que más media tiene Pero lo mismo puede ocurrir Con Méndez Y con otros jugadores Que vayamos sacando de la cantera Pero es que tío Tenemos muchísimas carencias No es que tenga No, realmente A ver No, no No tenemos muchísimas carencias Tenemos muchísimas lesiones Es diferente Tenemos lesionado a Casemiro Tenemos lesionado a Kroos Y tenemos lesionado a Varane Tenemos lesionados a tres jugadores titulares indiscutibles Y ese Es el problema ¿Vale? El problema no es que nos falten jugadores El problema Es que se nos lesionan tres titularísimos Ese es el problema ¿Y quién es el causante de esto? Pues evidentemente no soy yo Yo no voy a tener la culpa De que mis jugadores se lesionen Lucas Zidane Que rechaza las dos ofertas Vaya No me lo esperaba Y ahora contra el Barça Oye, pues podemos golear al Barça Y ya redondear Bien redondeado Esta Esta eliminatoria Podemos reventar al Barça Oye, después del 0-3 de la ida Con ese hat-trick de Harry Kane Pues ahora podría marcar otro hat-trick O Asensio Podría aparecer O puede aparecer Coutinho Oye, puede aparecer Coutinho No marca Nekam no Pero aparece de repente Aparece de repente Coutinho Y me marca gol Claro que sí Sí Sí, perfecto Harry Kane, ahí está, tío Para firmar su cuarto gol En esta eliminatoria Madre mía Madre mía, Harry Kane, eh Qué eliminatoria Qué cuarto ese final, eh Tres al Barça en el Camp Nou Una hora en casa Para no perder Y fuera Y fuera El Bayern que gana el Liverpool Y No sé si se habrá clasificado La verdad Lo que sí sé Es que el Atlético está a 6 Es que el Atlético se ha puesto a 6 Es que el Atlético se ha puesto a 6 Porque llevamos 3 partidos de Liga Y no hemos ganado ninguno de los 3 Dos empates y una derrota Es que la Liga es una mierda No entiendo los resultados en Liga No entiendo los resultados en Liga No entiendo los resultados en Liga, tío Y sí, que estamos llegando a nuestros partidos con los suplentes Pero es que el equipo suplente Que ha perdido contra el Leganés Seguramente es mejor que el Leganés El equipo suplente que no ha ganado a Leibar en casa Seguramente es mejor que el Liga ¿Por qué no se da los resultados con el equipo suplente? Pues no lo sé No lo sé 12 empates Es que llevamos 12 empates Solo hemos perdido 3 partidos en toda la temporada Uno contra el Leganés Pero es que llevamos 12 empates Que no podemos llevar 12 empates Y ahora también otra vez otro empate contra el Barça Y en la Champions No sé No sé qué es lo que está fallando Cláusula de rescisión pagada Que sí, que sí Que pague la cláusula 20 veces Que no se va a ir Jugaré las semifinales de Copa Efectivamente vamos a jugar las semifinales de Copa Bueno, de la Champions Y la vamos a jugar contra el Bayern de Moniz Ahí está Y la otra semifinal Derby de Manchester Toma ya Claro, evidentemente han caído eliminados Tanto Roma como Mónaco Y los dos equipos de Manchester Se enfrentan en la otra semifinal Pues nada Pues muy bien Pues muy bien, sí Partido contra el Atletic Club de Bilbao Vamos a ver cómo está el calendario Que tenemos Getafe Y aquí el Rayo Es el que tenemos antes El Bayern Madre Podemos ir con titulares Podemos ir con titulares A este partido Porque Necesitamos puntos en Liga Oye, el Atlético está a 6 El Atlético no sabe cómo está primero O sí, sí sabe cómo está primero Porque llevamos 12 empates Es que 12 empates, tío Es que si esos 12 empates Hubiesen sido Ponte Ponte que son 9 victorias 3 derrotas Pues tendríamos bastante más puntos, eh Una locura Isco Ha marcado el primero Venga Isco que llevaba tiempo sin marcar También Bale Ahí está, tío Este partido es el resurgir, ¿no? El resurgir también de Aduriz El resurgir de Aduriz Vale Y ahí se queda el resurgir del Atletic Que tampoco, claro Que veía yo que se animaba al Atletic Pero no, no Que se quede ahí El Atlético que vuelve a ganar Quedan 5 partidos Y tienen que perder 2 de los 5 ¿Qué posibilidades tenemos de ganar la Liga? Pues pocas Bastante pocas Bastante pocas, la verdad ¿Cómo van las recuperaciones de Kroos? Varane ¿Y Casemiro? Pues no tengo ni idea ¿Podríamos mirarlo? Sí Sí, realmente podríamos mirarlo Tenemos un par de mensajes ¿Algunas de recuperación? No No, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? Casemiro creo que se perdía el resto de la temporada Pero Kroos y Varane No sé si llegarán en algún momento La verdad Me gustaría que llegasen Me gustaría que llegasen Porque esto de tener a 3 titulares fuera por lesión La verdad es que no Es que no, no sé No tiene mucho sentido 5 semanas Varane 4 meses Casemiro Ya lo sabíamos 3 meses Kroos Vale Casemiro y Kroos Se pierden el resto de la temporada Y Varane 5 semanas Igual llega para la final de la Champions 5 semanas Para la final de Copa lo tiene complicado O creo que lo tiene complicado Igual llega para la final de Copa Y si no Pues para la final de Champions Y si no Pues igual tampoco llega a la final de la Champions La verdad Habrá que verlo Tenemos partido contra el Getafe Después del Getafe llega El Rayo Vallecano Después del Getafe el Rayo Después del Rayo el Valle de Múnich Pero veis que hay tiempo realmente Este partido se juega el sábado Y la Champions el miércoles Hay bastante tiempo entre un partido y otro Podríamos ir con titulares contra el Rayo Vamos a ir con los sublentes Vamos a ir con sublentes contra el Getafe ¿Vale? No es que me haga mucha gracia Pero Hay que rotar Hay que sacar a los sublentes en algún partido Lo vamos a sacar contra el Getafe Lo podría sacar contra el Rayo Vallecano Realmente Tampoco va a haber mucha diferencia ¿No? No vamos a ganar Así que Me da igual Bueno Llevamos 12 empates 3 derrotas Y aquí pues vamos a sumar un tropiezo más en liga A Bovacar marca gol No, si es que A ver Si es que los resultados están Están estos de antes ¿No? Es que antes de empezar el partido Ya sabes el resultado Está jugando fuera Está jugando con un equipo Que es que no gana nunca No voy a ganar Al Getafe ¿No? Empata Cristo González Pero vamos Que no tiene No tiene ninguna pinta de que vayamos a ganar este partido Otro empate más Y es lo que digo Otro empate más El Atlético gana 3-0 al Valencia Le ganó antes 0-2 al Barça en el Camp Nou El Atlético está haciendo una temporada irreal Y nosotros estamos haciendo una temporada De mierda Porque no tenemos jugadores No Es que 13 empates 13 empates Siendo el Madrid Vamos a luchar por el Por el segundo puesto ¿Vale? Vamos a luchar por el segundo puesto La Liga se ha acabado ya No vamos a seguir luchando la Liga Yo no sé qué le pasa al Madrid Tío Sinceramente No sé No sé Es que parece el Madrid de la vida real ¿No? Es que parece que le va a parecer a la Liga ¿No? Parece que no Que no No tiene ninguna intención de ganar los partidos de Liga Es que sinceramente no entiendo ¿Eh? No entiendo No entiendo por qué Por qué estos problemas en Liga No entiendo por qué no ganamos con los suplentes en Liga Cuando los suplentes son buenos Es que los suplentes No No es un equipo de jugadores de 60 a 70 de media No, no Los suplentes tienen casi todos sus 70 de media Incluso más ¿No? Bastante más Algunos Sinceramente no No entiendo No entiendo estos resultados Pero bueno Es el factor casa El factor casa al final Complica muchísimo todo Es que lo complica Lo complica todo muchísimo Tío A ver He mirado aquí Si había alguno para sacar He visto que estaban todos más o menos bien Tío No veo ninguno así Para sacar Quizá lo que podría hacer Es subir jugadores Y ya está Vamos a empezar A ver ¿Tengo alguno de 18 años? Patrick Baker 54 de media Podría subir a los jugadores de 60 de media Y ya está tío Vamos a subir a Toby Cox Y así a lo mejor Pues activamos al equipo suplente Yo que sé Vamos a subir a todos los de 60 de media Porque Mira Para lo que tenemos de suplentes Peor no lo va a hacer Vale Pues hemos subido ahora 4 o 5 jugadores así Que yo creo que pueden ser importantes No ahora Pero si no en el futuro Y nada Vamos a seguir metiendo jugadores aquí en el En el final 4 jugadores han sido ¿No? 4 o 5 No lo sé Vamos a seguir mirando jugadores 90 de potencial Lo vamos a dejar fuera Este de 93 Este de 93 Podría llegar a ser interesante Voy a venderlo Y vamos a mirar el último informe 89 No me interesa Ya tenemos el filial lleno Ya tenemos el filial lleno Pero eso no es problema Porque ahora sacamos alguno que De los que acabamos de fichar Que haya salido con mal potencial Y fuera Vale Estos tienen mal potencial casi todo Vamos a mirar que podemos sacar 92 88 Menos 88 Joder No hay ninguno de menos 88 De potencial tío Pues nada Los que salen aquí Pues ahí se van a quedar Ya los ficharemos en otro momento Vamos a continuar Con la temporada Con el episodio Y con esta liga tan decepcionante Que estamos haciendo A ver el banquillo Venga Vamos a ajustar el banquillo Vamos a meter a los nuevos Que para algo los he subido Roberts Tercer portero Fuera Kiko casi ya Cox Lo metemos aquí Pero feo ya si Sé que tenemos media feo ya si Pero me da absolutamente igual Tenemos también a Mitchell Venga vamos a poner a Mitchell también A Cox Y vamos a poner también a Palacios Venga Todos aquí Sé que son extremos los tres Pero me da absolutamente igual Porque para lo que están haciendo Los suplentes y los reservas Y todos Es que me da igual Mitchell, MI, Palacios EI Y MC Se ha vuelto a cortar Estoy teniendo problemas No sé con la captura ahora Con el programa de grabación No sé que pasará exactamente tío Tengo que Echarle un ojo En fin Estaba poniendo los jugadores Aquí en el banquillo A los jugadores que acabo de subir de filial O sea A ver si aportan algo tío A ver si Si aportan algo nuevo al equipo Porque vamos El equipo suplente está Flojísimo vamos Es que Está flojísimo Y no sé por qué está flojísimo Es que no lo entiendo Es que estáis viendo aquí 87 Keylor 81 Vallejo 82 Odriozola 80 Teo Aquí falta Nacho Que tiene 84 Ceballos 81 80 Marcos Llorente 86 Asensio 83 Lucas 81 Mariano 81 Vinicius Es que son mejores Que muchos de los equipos de primera Contra los que han perdido puntos Sinceramente no entiendo Los problemas Estos problemas Estos resultados O si O si lo entiendo Bueno no A ver No entiendo por qué se dan Pero A ver Sé por qué se dan Pero no entiendo por qué es así Y estoy hablando Evidentemente del factor casa El factor casa Es que es algo que jode muchísimo En este juego Y al final En las eliminatorias En torneros eliminatorios Véase la copa O la champions Esto no afecta tanto ¿Por qué? Porque al final juegas dos partidos Juegas una eliminatoria A ida y vuelta Y uno de los dos partidos Lo juegas en casa No lo juegas afuera Así que es verdad Pero siempre en casa Tienes la posibilidad De ganar ese partido De remontar esa eliminatoria Si fuera No consigues un buen resultado ¿Qué pasa en la liga? En la liga También es así Si os paráis a pensarlo Son 38 partidos Juegas 19 en casa Y 19 fuera Pero Es que de los 19 fuera en liga En 15 te dejas puntos Es que de los 19 partidos Que tienes que jugar fuera en liga En 15 partidos Te dejas puntos Y el problema viene Cuando tus rivales En este caso El Atlético de Madrid No se deja puntos En esos partidos fuera El problema viene ahí El problema viene cuando Tú Tú si te dejas puntos Porque existe el factor casa Pero tus rivales No se los dejan Tu rival En este caso El Atlético de Madrid No se deja esos puntos Y es Lo que ha fallado Claramente esta temporada A el margen de eso Ha habido muchos partidos en casa Que no hemos ganado Con el equipo suplente Y que eso Si que no tiene Ningún tipo de explicación La verdad Es que no tiene ningún sentido Algunos partidos En los que No hemos conseguido puntos Con los suplentes En fin Esto lo hemos ganado Lo hemos ganado 1-2 Creo que ha marcado Asensio En el minuto 1 Y ha marcado Disco Creo también Ha marcado un gol El Rayo Por supuesto Porque siempre en casa El equipo de casa Siempre va a marcar gol No se como lo hacen Pero siempre Siempre tío Es una locura Bueno Llega el Bayern Llega el momento importante Dejemos a un lado El factor casa Que sabemos que existe Y vamos a centrarnos En el Bayern de Moniz Que es nuestro rival En las semifinales Hombre Con el Bayern es diferente ¿Por qué? Porque tenemos partido Fuera Y partido en casa ¿Vale? Tenemos dos partidos Y es por eso Que es diferente Una eliminatoria A la liga Agüero Que se cuela ahí Como pichichi Junto a Harry Kane Que ha marcado Cuatro goles En los cuartos Y nada tío Vamos a por ello Dos jugadores El Atlético Y dos al a la vez Para el jugador del mes Normal Uno del Atlético Tiene que ser tío Porque lo que está Haciendo el Atlético No es normal Tampoco En fin Vamos contra el Bayern Partido de vida En el Allianz Arena Y sobre todo Lo importante Es marcar gol Vale Lo importante Es marcar algún gol En este partido Tío Es clave Es muy muy clave Marcar gol En este partido Contra el Bayern De momento no hay goles Se lesiona Harry Kane Pero deja de lesionarme Jugadores Y a Sports Baran Casemiro Cross Y ahora Kane Por favor Y a Sports De verdad Mariano Mariano Sustituto de Kane Claro que sí tío Mariano Sustituto de Kane Que ha marcado gol Y que marca el único gol De la victoria Múnich Claro que sí Mariano Claro que sí Mariano Nos preocupábamos Por la lesión de Kane Que es para preocuparse Cuatro meses Cuatro meses Y a Sports El mejor jugador De los cuartos De final de Champions Me lo lesionas Cuatro meses Pero es que esto viene Después de lesionar No sé cuántos meses Después de lesionar A Cross Que le quedan tres meses Y Casemiro Otros tres o cuatro En serio Voy a beber agua Lo de esta temporada Con este juego Es de risa No en serio Lo de esta temporada Es de risa Es de risa Es que este juego Se está riendo de mí No para de reírse de mí Este juego No para de reírse de mí Este juego de mierda Te digo Pero como me puede lesionar A cuatro titularísimos Que si tres meses Que si cuatro meses Que si dos meses Varane O los que sean Ahora otros cuatro meses Kane Pero que le pasa a este juego Se está riendo de mí Es que este juego Se está riendo de mí Podría haber puesto a Lucas Vázquez Y a Bale delantero Pero mira Mariano ha salido antes Y ha marcado Vamos a dejar a Mariano Pero vamos Es que no sé Es que mira Kane Varane Ya se miro Cross Y se me lesiona ahora Y se me lesiona ahora Al final de temporada Que es cuando nos jugamos Todos los títulos Todos los partidos importantes Ahora es cuando se lesionan todos Eh Ya no sé cuántos suplentes juegan Ya juegan cuatro suplentes Juegan Nacho Marcos Llorente Mariano Y Asensio Cuatro suplentes Para enfrentarnos al Bayern de Múnich En una semifinal de Champions Yo flipo Yo flipo Pero el que marca es Asensio El que marca es Asensio Claro que sí Joder Vamos El Bayern ahora mismo Tiene que meter dos Eso sí Con dos me elimina Con dos me elimina Pero el Bayern tiene que meter dos Y yo no los estoy viendo Yo no los estoy viendo Y si llegamos a la final En la final no vamos a jugar Y marca Lucas Vázquez Y marca Lucas Vázquez Dos a cero Dos a cero Nos vamos a la final Con todos los suplentes Mira Yo no entiendo Cómo este equipo Y este equipo Me refiero al Real Madrid No ha ganado partidos En casa con los suplentes Cuando los suplentes cogen Te salen cuatro suplentes A jugar contra el Bayern de Múnich Y te ganan el partido Dos a cero Al Bayern de Múnich En una semifinal de Champions Y estos jugadores No son capaces Después de ganar en casa Al Leganés Al Español Al Eibar Al Huesca Estos jugadores Los que acaban de ganar Al Bayern de Múnich Dos a cero Y que nos acaban de llevar Al final de la Champions Evidentemente no están Todos los suplentes Pero sí cuatro de ellos Joder cuatro 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 de once Casi un tercio Bueno casi un tercio no Más un tercio Más un tercio del equipo En fin Bien Buen partido Buen partido Felicitar al equipo suplente A los cuatro suplentes Que han jugado Mejor dicho También a Lucas Vázquez Que no ha salido titular Pero después ha salido Es que al final No son cuatro suplentes Son cuatro suplentes Más los tres cambios Ya son siete Los que han jugado en total Bueno no sé si ha habido Tres cambios Pero ya me entendéis Al final han sido Importantes Varán que se recupere Sí Varán al final Va a llegar para Para el final Para el final Sin más No va a estar para este partido Seguramente No ni va a estar para este partido Ni seguramente para el siguiente Pero bueno Jugamos contra la Real Sociedad Se acabó ya Se acabó Se acabaron las eliminatorias Y ya solo nos queda La gran final de la Copa Del Rey Y la gran final de la Champions Mira esta final La final de Copa Nos toca en casa Seguramente esto en una simulación Lo ganaríamos ¿Por qué? Porque nos ha tocado en casa Y porque somos bastante mejores Que Valencia Pero esta final Contra el Manchester United Somos mejores que el Manchester United Pero ¿Qué pasa? Que United juegan en casa Esta final En una simulación La gana el Manchester United Y esto es Es así Al 100% Esto es así Al 100% En fin Se acabó la Liga Vale Hemos perdido la Liga La ha ganado el Atlético de Madrid Y es muy simple Me quedan 3 partidos Un total de 9 puntos Y el Atlético Ahora mismo está a 11 puntos El Atlético es campeón de Liga ¿Veis normal que el Atlético Sea campeón de Liga? Hombre Viendo la cantidad de empates Que hemos tenido Pero ya está Viendo la cantidad de empates Que hemos tenido No hay otra explicación Para esto En fin No nos queda otra Que jugar los 3 partidos Que quedan Y ya está Y nos centramos En la final de Copa Y la final de Champions Oye No vamos a ganar la Liga Yo no sé si es la primera vez Que no vamos a ganar la Liga La primera temporada En el modo carrera de Madrid Es que esto es Completamente histórico Esto es Completamente histórico Llevo subiendo Modo carrera de Madrid Desde FIFA 15 Creo ¿No? O FIFA 16 Y no lo sé Y creo que va a ser La primera vez Que no gane la Liga La primera temporada Pero es que mirad Es que cada partido fuera Es una derrota O un empate de mierda Contra equipos Que no son mejores que nosotros Es que somos en Madrid Es que no hay ningún equipo Mejor que nosotros Nos puede plantar cara el Barça Nos puede plantar cara el Atlético Nos puede plantar cara el Valencia Sevilla Villarreal Pero ninguno es mejor Pero que sí Nos ganan partidos Nos hacen perder puntos Y nos dejan mal Nos dejan muy mal Vamos a acabar segundos Vamos a acabar segundos Pero voy a jugar las dos finales Y por qué no decirlo Pues es probable Que hagamos el doblete Copa Champions Que para nada Sería una mala temporada Si conseguimos el doblete Copa Champions Para mí sería una temporada Muy buena Vamos Ganar la Champions Solo Es hacer una temporada Muy buena Es así Bueno El Atlético de Madrid Se ha puesto a 14 puntos Y ya paso Yo sinceramente ya Paso completamente Y que el juego Y que el juego este Haga lo que le da la gana No sé Ya veremos la próxima temporada La próxima temporada Lo bueno es que Vamos a tener mejores reservas Es lo único bueno Que puedo sacar de esto La próxima temporada Los suplentes serán mejores Los reservas Serán mejores Y por tanto Cuando haya lesiones Como ahora Que tenemos cuatro titulares Lesionados Pues No se notará tanto O se notará un poco menos Vamos contra Villarreal Vamos con los suplentes ¿Nos va a ganar Villarreal? Pues puede ser Puede ser Pero es que me da igual ya Es que me da igual Si quiere ganar Villarreal Que gana Villarreal Jugamos en casa Con los suplentes Ahora Si tenemos un peor equipo Que el Villarreal Porque yo no sé Cuántas reservas hay ahí Pero ¿Qué pasa? Que cuando yo soy el visitante Y yo tengo mejor equipo Yo no gano ¿Por qué cuando estoy en casa Y tengo peor equipo Si pierdo Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Ha marcado Cristo González Ha habido gol doble Y ha marcado Fornadas también Perdemos también Contra Villarreal Venga, venga Sigamos perdiendo Sigamos perdiendo el partido Venga, vamos El último contra el Betis También lo vamos a perder ¿No? ¿O qué? Hemos fallado mucho en casa Esta temporada Pero Pero Es que no sé No No entiendo Parece que el factor casa Afecta cuando Cuando juega la máquina ¿No? Pero cuando yo soy el que juega en casa Yo no entro nada Yo no noto nada Porque ahora mismo Éramos peores que el Villarreal Y hemos perdido Contra Villarreal Pero es que cuando hemos jugado Fuera Contra la Real Sociedad En el partido anterior Éramos mejores Que la Real Sociedad Y la Real Sociedad Ha ganado En fin No sé Yo ya Yo ya sinceramente paso Jugamos contra el Betis Último partido de liga Una liga Una liga lamentable Ahora vamos a ver Las estadísticas de la liga ¿Vale? Cuántos partidos hemos empatado Y cuántos partidos hemos perdido Porque derrotas No llevábamos muchas ¿Eh? Acabamos de perder Dos partidos seguidos Y todo eso Pero derrotas No llevábamos muchas Es que mirad Es que nos marca en casa García ¿Quién es García? ¿Quién es García? ¿Por qué nos tiene que marcar el Betis? ¿Por qué estamos 2-1 En casa contra el Betis? Espérate, ¿eh? Espérate, vale Marca Bale No es mal Bale, otro desaparecido Bale va fuera, ¿eh? Bale, Bale Es tu última temporada aquí Crack Vale, la última temporada de Bale Y no sé si de alguno más Ya lo veremos Ya lo veremos Vamos a hacer el entrenamiento Y nos vamos a centrar ya En las dos finales, ¿vale? Porque Después de toda la mierda esta Que nos acabamos de comer en la liga Llega Llega lo bueno Llega las finales Llega el momento de disfrutar De pensar en En el doblete que podemos hacer ¿Vale? Tres mensajes Premio Lesionado a Isco 3 días Sigue lesionando a 9 jugadores Espérate, ¿por qué? Con la lesión de 3 días La final es en una semana A ver si llega a Isco A ver si llega a Isco Porque igual tampoco llega Patrick Baker se quiere ir 18 años tiene ese jugador 18 años tiene ese jugador Porque lo hemos visto antes Aquí no es Aquí no es Aquí no es Es aquí Vamos a ver la academia juvenil Y este jugador no tiene 60 de media Si se quiere ir Lo vamos a echar No lo voy a subir Con esa media no lo voy a subir ¿Vale? Tiene buen potencial y tal Pero no lo voy a subir Bien Isco no llega Bueno, quedan varios días Pero Lo voy a tener complicado Germán Rivero A ver Vamos a mirar Si hay alguno de 60 de media Y si no hay ninguno de 60 de media Pues Pues vamos a pasar de mirar más el filial Porque se van a poner pesados Tío Me están parando cada día Dejad de pararme cada día Porque Porque Vengo ya caliente Germán Rivero 60 Venga Germán Rivero 60 Entonces subo Pero Pero que no se pongan ahora A pedir subir 40 jugadores Porque no voy a subir a 40 jugadores Voy a subir a que tenga 60 o más La actualización del ojeador Que no voy a mirar Ya la miraré Cuando acabe el episodio Isco que más o menos llega Y Varane Varane que se había recuperado ¿O qué? Varane Venga Varane llega a la final de copa Tío Algo es algo Que quiero que lo siga Algo es algo ¿No? Bien Pues nada Varane que vuelve Nacho vuelve a los suplentes Que no van a volver a jugar esta temporada Y nosotros Que vamos a la final de copa Vamos a jugar a la final de copa Vale Ya sabéis Dificultad máxima A 4 minutos Y con 4 suplentes En el Bueno 4 suplentes no Que ha vuelto Varane 3 suplentes Mariano Asensio Y Marcos Llorente Vamos a preparar Los cambios Está por aquí Ceballos Lucas Vázquez Vinicius Villalba Vale Podríamos meter a los nuevos Está por aquí Michel Es que realmente Los jugadores que tenemos Son mejores Tío Bueno Estos jugadores Ya los probaremos En pretemporada La próxima temporada Los probaremos también En copa Cuando juguemos Todo eso Con los suplentes Y para este partido Vamos con esto Que es lo que tenemos Es lo mejor que tenemos Lluvia Mira Lluvia A 25 de mayo No te lo crees ni tú Voy a quitarla Voy a quitarla Porque a 25 de mayo En una final de copa Al final de la temporada No va a haber lluvia Es que no va a haber lluvia Tío Deja de contarme aquí Historias y mierdas Y vamos al partido Tío Tengo un cabreo importante Y ese cabreo Puede que acabe Con varios goles al Valencia Espero que así sea ¿Vale? Espero que así sea Y que consigamos Este primer título Ahí vemos el calentamiento Con Rafa Oran Que viene de De estar lesionado No sé cuántos meses Y va a jugar ahora De titular de repente Quitándole puesta a Nacho Quizá deberíamos haber dejado a Nacho Pues no creo No creo porque El equipo no ha funcionado bien Así que Ponemos a Brand Que tiene bastante más media Y me genera más confianza No vamos a ver aquí La presentación ni nada Lo veremos en la Champions Que para eso está hecho Lo de la Champions este año Y nada tío Pues vamos a esta final A ver qué tal Ahí está Centro de Carabajada Segundo palo Para Isco Isco que marca El primer gol de la final Uy Uy Isco el tacón Para Modric Y Modric Que la cruza Que da el palo Y que marca el segundo Ojo Isco Ojo Isco Que llega muerto Pero llega a rematar Ese balón Y llega a marcar El tercer gol Descanso 3-0 Estamos reventando El Valencia Y la verdad es que Ahora estoy más tranquilo Estoy más tranquilo Ahora que antes La verdad Sí Isco está muerto Isco está completamente muerto Lo vamos a cambiar Mirad cómo está Isco Mirad cómo está el resto Ya hemos visto que al principio Ha empezado cansado Porque se lesionó En el último partido de la liga Y nada Vuelve a otro de los Ceballos Que es un sustituto natural Está por aquí Villalba Lucas Vázquez Junior Vinicius Ya veremos Quién sale después Pero cambio el descanso De Isco Que está quemadísimo Uy Que balón de Asensio Para Bale Al segundo palo Y Bale Que con la tranquilidad Marca el cuarto gol Ahí está La balón de Modric Para Mariano El 9 de este partido Que firma el quinto Ojo Asensio para No me lo creo Asensio para Vinicius Y Vinicius de golea al palo Ha salido Se balón fuera Minuto 95 casi Eh Y no pita Se ha gogeado Se ha gogeado El tiempo de descuento Pues nada Pues tenemos una más Tenemos una más Minuto 96 ya de partido Y Lucas Vázquez Nada Corta el pase Y pita el final Minuto 97 Estábamos ya Ganamos la final De la copa del rey Ganamos la copa del rey 5-0 vale Estáis viendo ya Doblete de Isco Un gol de Modric Otro de Gareth Bale Y el último de Mariano Vale Gran partido del equipo Y nada Pues se acabó La copa del rey Primer título Que conseguimos En esta temporada No voy a dejar La celebración Porque espero Que veamos La celebración De la Champions Vale Creo que la celebración De la Champions Va a ser mejor Vamos a ver ahora De esto vamos a vivir La final de la Champions No sé si será Supongo que sí Será en el guano Metropolitano Y eso Puede molar bastante Ahí habéis visto Lo que sale Que sale ganador 5-0 en la final Bastante bien Los menús esos ¿Por qué no decirlo? Y nada Vamos con el entrenamiento Y con el último partido En Manchester United En el guano Metropolitano Madre mía Eso sí que va a molar Eso sí que va a molar Esta final de la Champions Que vamos a jugar Ahora sí Bueno La Liga ha sido una decepción Hemos tropezado muchísimo Esta temporada Pero ha llegado el momento El mejor momento De la temporada Final de la Champions Final de la Champions Es que ha llegado El momento más importante De la temporada Con el título más importante Con todo Y con mil mensajes También Por lo que veo Tío Joder Se nota que Se nota que el partido Es importante Que me mandan aquí Mensajes de todos Por favor A ver ¿Qué tenemos? Avanza ya el partido No me pares más Tengo Ipo ahora Tío ¿En serio? ¿En serio? Voy a jugar la final De la Champions Finalización de contratos De los jugadores Vale Para renovar a estos jugadores Primero tienen que volver al equipo ¿No? Sí, efectivamente Con Exu no puedo hacer nada Solo puedo recuperarlo Y con Tejero Pues igual Me dijisteis que volvían Antes de que acabase contrato Confiemos en esa teoría Confiemos en esa teoría Porque si esa teoría No es real Voy a perder a estos dos jugadores Que a ver No es que me importe mucho Pero Me gustaría saberlo Sobre todo Para jugadores importantes En un futuro ¿No? Que pueda Que pueda darse esto Vale, pues ha llegado Ha llegado el momento Vale, nos olvidamos ya De los jugadores cedidos Nos olvidamos ya De la decepción De temporada Que hemos tenido Nos vamos a olvidar también De que Modric Acaba de bajar Otro punto más media Y nos vamos a cortar De que Asensio ha subido Y de que Hemos jugado Una buena final de Copa Y que quiero Que también juguemos Una buena final de Champions Vamos a por ello Vamos a por El Manchester United Jugamos en el Metropolitano ¿No? Antes creo que hemos jugado En Mestalla No me he fijado al 100% Pero creo que hemos jugado En Mestalla Sí, este partido Es en el Metropolitano Y es espejado No pone lluvia en ¿En cuándo? En junio No, será esto ya 1 de junio Y no pone lluvia Vale, gracias Ya estáis viendo aquí el 11 Va a ser el mismo De la final de antes Porque no se ha recuperado nadie Porque Mariano ha jugado bien Y porque Marcos Oriente Ha hecho un buen partido Como medio centro defensivo Y ya está Y Asensio también Como extremo izquierdo Ha estado bastante, bastante bien Vamos allá Vamos a ponerme Este Manchester United Vamos a verlo todo Vamos a verlo todo Quitando el entrenamiento Este previo Entonces esto Lo vamos a ver todo Venga, vamos a darle Venga, venga ¿Qué quieres? ¿Qué marca goles con Bale? Toma Pues no, pues no es toma De Gea Bueno, espero que De Gea pare mucho ahora Pero que no pare nada después ¿Me quitas ya esto, por favor? Gracias Vamos a verlo todo Vamos a ver A final de la Champions Aquí está el calentamiento Jugadores en Manchester United Calentando Vamos aquí a Matic Pogba No sé quién era ese Aquí vemos a nuestro jugador Cisco Varane Vemos por ahí también a Sergio Ramos Nuestros jugadores Calentando por esta final Y llegó el momento Y llegó el momento Llegó el momento Lo tenemos aquí ya Lo tenemos aquí ya Final de la Champions Manchester United Real Madrid Estadio Metropolitano Espero que no salte ningún tipo de copyright Vemos aquí el túnel de vestuarios El túnel de vestuarios Con Pierluigi Pardo y Stefano Nava Como comentaristas Vemos ahí los jugadores Manchester United Mata De Gea Smalling Ehh Bailey por ahí No creo también Matic Equipo interesante Sin duda del Barça El nuestro Con Courtois Con Carvajal Varane Ramos Marcelo Marcos Llorente Modric Isco Asensio Mariano Y Gares Bale Es nuestro ataque Aquí vemos la Champions La orejona Con los colores de United Por un lado Nuestros por otro Aquí vemos El recuento De lo que ha sido esta Champions Ganamos al Inter En octavos Uno de los rivales Más duros yo diría Que más podían tocar Después el Barça En cuartos El Bayern de Múnich En semifinales Y ahora el Manchester United En la gran final Creo que suena lindo De la Champions No lo sé Porque no tengo el audio puesto Y aquí vemos a nuestros jugadores Como decía antes Asensio Mariano Bale Isco Modric Marcos Llorente Jugador Joder Titular En la final de la Champions Marcelo Varane Carvajal Courtois Por supuesto Nuestro capitán Sergio Ramos Vemos ahí al parche Con las 13 Champions Que esperemos Que suba A 14 Vemos aquí al Manchester United Con Fred Quiero que sé Se no Pogba Lukaku Alexis No vemos a más jugadores No Pues no vemos a más jugadores Bueno da igual Vemos ahí al United Vemos a nuestro equipo Se da la mano a los jugadores Nos van a enseñar algo más Vamos a ver algo más No voy a pasarlo Este es Sergio Roberto Ese es Sergio Roberto Que ha citado por el United Parece Este de aquí decía yo antes Fred No No Fred es ese Ese si es Fred El anterior no se quiere ir Vemos a Alexis Que es muy alto Es broma Que cualquiera se ofende ahora Vemos aquí la eliminación Con Bayley Sidibé 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 Vale No nos va a poner la eliminación Simplemente nos pone a los jugadores Ahora aquí Sergio Roberto De la derecha Smalling Bayley Sidibé en defensa Matic Fred Pogba en el medio Y arriba Mata Lukaku Y Alexis Mata como extremo Curioso Dejear la portería Vamos a ver nuestro 11 En esta final de la Champions Ya lo sabéis Ya lo conocéis Carvajal y Marcelo sancionados Me da igual que estén ya sancionados Me da absolutamente igual Villalba Que está en el banquillo Si de verdad Villalba está en el banquillo Aquí vemos el 11 Courtois Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo Llorente, Modric, Chisco Y arriba Bale Mariano Y Marco Asensio Comienza la final de la Champions Comienza la fiesta del fútbol Uy Uy Carvajal Tirándose ahí mal Alexis Que crea peligro Uy Gareth Bale Menudo gol en la final de la Champions Oye No se le dan mal Las finales de la Champions A Bale No se le dan nada mal Las finales de la Champions A Gareth Bale Que le marca a United El primer gol de esta final Uy el balón de Marcelo Para Bale En el descuento De esta primera parte No estábamos teniendo muchas ocasiones El United estaba defendiendo bien Pero Gareth Bale Que vuelve a aparecer en la final Para marcar el segundo Se acabó la primera parte Vale Nos vamos 0-2 al descanso Con ese doblete de Bale Que ha aparecido al principio Y ha aparecido al final De la primera parte ¿No? No hemos tenido muchas ocasiones Ya estáis viendo aquí Que hemos tirado 5 veces a puerta 4 veces fuera del área Porque el United estaba defendiendo muy bien Y de hecho 3 de ellas En Marcos Llorente creo Creo que 3 3 de los tiros Han sido de Marcos Llorente 3 de los tiros fuera del área Siendo de él El otro ha sido de Bale En el primer gol Y nada tío Pues United está defendiendo bien Está cerrando bien los espacios No estamos teniendo mucho hueco Pero Gareth Bale Ha aparecido dos veces Y ha marcado dos goles Uy Ramos Uy Ramos Que se había quedado solo Y esa volea ahí Chilera rara Da el palo Bale A punto A estado de marcar ahí De chilena El tercero ¿Qué es eso? Que parada esto de hell Se ha acabado el partido Se ha acabado la final De la Champions Hemos Conseguido La decimocuarta Tío La decimocuarta Por fin está aquí Tampoco ha tardado mucho No ha tardado simplemente Un año tío Dentro de jugar a otras Champions más Y volver a ganarla 0-2 Ganamos al Manchester United En esta final Final que significa El fin de una era Y yo comienzo a dar otra Porque va a haber muchos cambios De cara a la próxima temporada Y bueno Pues es el fin De Bale Por ejemplo El líder del equipo En esta final Y es el comienzo Por ejemplo De la era Vinicius De la era Asensio Es el fin de la era Bale Por ejemplo Es que Es el ejemplo más claro El ejemplo de Bale Que ha sido líder De esta final Y que acaba aquí Porque ha bajado ya de media Y va a seguir bajando No va a ir a mejor Y hay que darle paso A otros jugadores Por ejemplo Ahora Asensio Tiene la misma media Ya que Gareth Bale Podría ser incluso El titular del equipo Ya lo decidiremos En el próximo episodio Pero bueno Aquí estáis viendo Como Sergio Ramos Va a levantar La decimocuarta La cuarta Champions consecutiva Ojo al dato Si sumamos las tres De la vida real Más esta que acabamos de conseguir Sería la cuarta consecutiva Y la decimocuarta Champions Que conseguimos Ahí está Sergio Ramos Levantando la copa Y bueno Pues ha sido una decepción La liga Pero la temporada Ha sido histórica Con los Champions más En la cuarta seguida Y además Sumado Sumamos la copa del rey ¿No? Un título que hace Muchas temporadas Que Madrid no gana He bebido un poco de agua Para refrescar Porque madre mía Como estaba En fin Ahí están celebrándolo Por el campo Y yo creo que aquí No hay mucho más que ver Ya ¿No? La celebración aquí De los jugadores En el campo Vemos por ahí A Villalba El primer canterano De la serie ¿No? El primer jugador Juvenil Que hemos subido Al primer equipo Y ahí vemos Fuegos artificiales Aquí ganando los Champions En el jugador Metropolitano En el estadio De la Atlético de Madrid Claro que sí Vale Aquí vamos a ver La foto final De todos los jugadores Con el trofeo Ahí vemos a Vinicius Que bueno No ha tenido una gran participación En la Champions Pero ahí está Ahí está Jugando unos minutos ahora La final Y ahí está la foto Por supuesto También Keylor Que creo que no ha jugado Un solo minuto Pero bueno Ha estado ahí Ha estado ahí Ha sido importante Esta temporada Y también por supuesto Es campeón de esta Champions Ahí vemos las estadísticas 18 tiros Mucho de lejos Se tiraba mucho de lejos Porque United Estaba bien cerrado Y nada tío Pues con esto Acaba la temporada Con esto Es el final de temporada Ganador Aquí lo vemos Enhorabuena Real Madrid 0-2 al Manchester United Y ahora sí que sí Podemos decir Que ha acabado La primera temporada De modo carrera en Madrid Espero que no haya quedado Muy largo el episodio Aunque me da a mí Que sí Que va a ser larguísimo El episodio Pero bueno Lo siento mucho Si supera los 30 minutos Que los va a superar De la sobra Y nada Pues en el siguiente episodio Pues empezaremos La segunda temporada Vale Como ya dije al comienzo Viernes 12 de noviembre Si no me equivoco A las 6 de la tarde A la española Tendremos directo Comenzando la segunda temporada Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Esta temporada De esta serie Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós